Quisiera que en el invierno, en soledad, no sientas frío. Tú siempre has sido mi amigo y eso no va a cambiar. Gracias, Raúl. Gracias por ser del hijo. Gracias. Yo sabía que este tipo se llamaba Alfredo, pero nunca me imaginé que se apellidaba Martínez. Y mucho menos que se trataba del hijo del peor enemigo de mi papá. Por Dios, Matilde. Isidro Martínez murió hace muchos años. Mamá, yo creo que... Mira, ya es tiempo de que mi abuelo y tú se dejen de tanta estupidez, tanto odio, que ya pasó hace mucho tiempo. Lo importante ahorita es que mi tía Marielena encontró a su hijo. Ustedes no entienden nada porque no saben cómo fueron las cosas. ¿Y qué les va a importar si se trata de mí y de mi papá, verdad? Ay, mamá, ¿otra vez? Tú ni conociste al señor ese. Isabel Cristina tiene razón. Sí, claro. Como siempre, se ponen del lado de Marielena y en contra de mi papá, ¿verdad? A ver, a ver, dime, ¿cómo está mi papá? No la vi. Creo que no estaba cuando yo llegué. Claro. ¿Qué te va a importar a ti? Me voy a verlo. No, 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 Matilde. Este es asunto de Marielena y solo podemos intervenir para ayudarla. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Solo estás pensando en cómo ayudarla y no te importa mi papá. Ay, mamá, por favor, mi papá tiene razón. Vas a empeorar todo si vas. Mira, Isabelita, me tienes harta con tu tonito de hablarnos desde que nos hiciste el favor de volver a esta casa. Así que ya, párale. ¿Quién es? Clevencia. Ay, a qué débil honor no me digas que por fin te diste cuenta que necesitas a un hombre que te haga vibrar. No seas ridículo. Sabes que entre nosotros el amor murió hace mucho. Pero ¿quién está hablando de amor? El amor es intangible. No, Clevencia. Yo hablo de... desahogar ese fuego interno. No lo niegues. ¿Sabes? Te hacen falta mis caricias. Me das asco. Como quieras. Bueno, dime. ¿En qué puedo servirte? Solo vine a aclararte que no tengo nada que ver con Santiago Torres. Santiago, pero... ¿Quién diabos es Santiago? Ya me lo han mencionado dos veces el día de hoy. No fijas, Clevencia. Tú lo mandaste golpear. Dale con eso. Tranquilo, hermano. Vamos a la cabeza. Me voy a tomar, por favor. Tienes fiebre. Lo que tengo es miedo. ¿Mamá Dolores? ¿Por qué no está? ¿La dejaste sola? ¿Dónde está? Está con Rosa. Está con Rosa. No te preocupes. Mira, si los que me golpearon sabían dónde trabajo, probablemente saben dónde vivo y pueden ir allá y encontrarla sola. Rafael del Junco puede ser capaz de cualquier cosa. Pero yo ya te dije, no estás solo, Santiago. Me dijo la muchacha que estabas aquí. Hay que hablar. Te mandó mi mamá para que me dijeras que me porté muy mal y que tengo que ser como tú. No me mandó nadie. Vine porque quiero platicar contigo. Te recuerdo que la última vez me dijiste que me fuera al diablo. No quiero verte aquí. Lárgate de mi casa. ¡Ahorita! Sí, sí, sí me voy. Pero antes quiero que me respondas mi pregunta. Ay, claro. Mi mami te pidió que me preguntaras si estaba embarazada. ¿Te digo la verdad? No sé. Vengo a hablar de Osvaldo, no de ti. Ya me quitaste a Alberto Limonta. ¿Ahora se te antoja Osvaldo? Yo no te quité a nadie ni se me antoja a nadie, Angélica. Por favor. No te hagas, Isabel. El otro día te fuiste a comer con él al restaurante este de mariscos. ¡Me dijo! ¿Y te contó también que él me invitó? De cualquier manera, si me quieres tanto como dices, ¿para qué aceptaste ir con él? Pues precisamente porque soy tu amiga me interesaba lo que él tenía que decirme. ¿Y qué te dijo? Pues ya es una tontería, no hay que hablar de eso. No creo que lo quieras escuchar. O me dices qué te dijo o te olvidas de que alguna vez fuimos amigas. Me di... ¿Estás segura que lo quieres oír? Sí. Me dijo que le interesaba como mujer. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? Mira, yo sé que nada lo justifica, pero te lo dije, Santiago, con él no se juega. Y no te preocupes, no creo que se vuelva a acercar. No sabes. Bueno, porque lo sé. Vino el ortopedista mientras estabas dormido. ¿Y qué dijo? ¿Verdad que no va a pasar nada? ¿No me van a operar? Lo siento mucho, hermano, pero sí te van a operar. Pero voy a quedar bien de mi mano, voy a poder moverla. Dime la verdad. Somos médicos. Dímelo. Mira, tú vas a ver cómo sales bien de la operación. Tú tranquilo, ¿eh? Confía, hermano. No pasa nada. ¿Bien? Good morning. ¿Por qué estás así, Graciela? ¿Tanto me has extrañado? ¿Entonces por qué huiste con el mariconcito de Aldo Dregani? Tanto que lo amas y mira cómo te paga. ¿Se va a casar con otra mujer? Pero no te preocupes, Graciela. Yo voy a cortar el sufrimiento que él te ha dado. Buenos días. Buenos días. ¿Nos puedes dejar solos, por favor? Alberto me contó que hasta hace poco eras monja. Y si vienes aquí a ceremoniarme because of what happened con Angélica, you're losing your time. No, no, Osvaldo. No, no vengo para eso. Vengo a decirte algo que no tiene nada que ver con eso y que es mucho más importante. Bueno, es que... no sé por dónde empezar, pero... es que tú eres mi hijo. Y él se fue dejándome, dejándome así. Se fue por muchas razones, pero la principal fue porque... porque le tenía mucho miedo a mi papá. Cuando... cuando mi papá se enteró que yo estaba embarazada, me... me quiso obligar a abortar. Pero gracias a Dios, mi embarazo ya estaba muy avanzado y... y pues bueno, eso ya no se podía hacer. Pensándolo bien. Extraño esas noches pasionales, húmedas y cálidas en la selva. Así que antes de matarte, te voy a hacer mía por última vez. ¿Sí? ¿Sí? Tranquila, Graciela. Me extraña, Graciela. Silencio. Sí, es que mi papá para... para cubrir las apariencias me mandó encerrar a una... a una quinta, a la quinta Buena Esperanza. Después, cuando... cuando tú naciste, vi en tu... en tu cuerpecito una... una mancha de nacimiento, que es la misma que tiene tu papá. Tuve muy... muy poquito tiempo para estar contigo y para... para abrazarte, porque... un capataz que... que trabajaba para mi papá y que él era fiel como un perro te secuestró. Y bueno, pues, desde entonces mi vida ha sido un infierno buscándote. Toda mi vida me la he pasado... me la he pasado pensando en ti, en si estás vivo o no. Y bueno, lo único que me... que me ayudó a salir adelante es saldo. Gracias a su amor he salido adelante y... y nuestra vida y nuestra relación ha girado alrededor de tu búsqueda. Quiero saber si Rafael fue a verte. Es que pasó muy mala noche. No, no ha venido. Escuché que se levantó varias veces en la madrugada. Bueno, ¿y tú cómo te has sentido, Clemencia? Ay, Alejandro, mejor ni me preguntes. ¿Cómo sigue Santiago? Bueno, como sabes, es amigo de Isabel y me afectó mucho lo que le pasó. Hay muy pocos asaltos en Mérida. No entiendo por qué le pasa eso al muchacho. ¿Ya lo operaron? No, pues aún no porque tiene fiebre y no se le puede intervenir hasta que ceda la infección. ¿Supiste ya lo del hijo de María Elena? Sí, sí, me lo contó Pepe y eso ha de ser lo que trae Rafael como loco, ¿no? Imagínate lo que significa para él que se haya mezclado su sangre con la de un Martínez. Nos dijo a María Elena y a mí que somos su vergüenza. No, 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 tú tranquila, por favor. Mira, va a terminar por aceptarlo. Perdóname, Alejandro, pero es que estoy muy triste. Mi vida es un fracaso, un completo y rotundo fracaso. pues nada, ya al final nada más me corrió de su cuarto ya. Entiéndelo, mi amor. Imagínate cómo se sintió al saber que la mujer que amó como madre no lo era. Pues sí, pero por lo menos me hubiera concedido el beneficio de la duda, ¿no? Pedirme alguna prueba de lo que le estaba diciendo para poder dársela, pero ni siquiera me dejó hablar. Tampoco te hubiera creído eso. Está pasando por una crisis. Aldo y la crisis que he pasado yo durante toda mi vida que lo hubieras oído. Me gritó, se la pasó burlándose de mí. Oh, mi amor, mi amor. Esa burla sumó defensa por todo lo que ha sido su vida. Dale tiempo, vea. Aldo, ¿cómo tiempo? Hemos pasado toda una vida buscándolo. ¿Cómo le voy a dar tiempo? Yo tenía que decirle eso en cuanto lo viera. no. He... No. No.